No importa que al amor mío se oponga todo el mundo entero, yo he de lograr lo que ansío, porque la quiero, la quiero. Si el amor puede lograrse con dinero, mis riquezas a sus plantas yo pondré, yo la quiero con locura, yo la doy, y aunque todo se opusiera a la querré, el cariño que la tengo me domina, y por todo, si por todo he de saltar, la hermosura de Rosaura me fascina, nadie puede mis tormentos consolar. No importa que al amor mío se oponga todo el mundo entero, yo he de lograr lo que ansío, porque la quiero, la quiero. A Rosaura no lo logras con dinero, con el oro no consigue su querer, convencerte de su encario yo lo espero, que renuncies al amor de esa mujer. Es mi encanto, es mi ilusión, es mi alegría, es la gloria con que pude ambicionar, la hermosura de Rosaura me fascina. Tarde o pronto, su cariño he de lograr, no importa que al amor mío se oponga todo el mundo entero, yo he de lograr lo que ansío, porque la quiero, la quiero. ¿No? Gracias por ver el video.